Cuando tenga Dios de nuevo, malta maravilla hará. Como se trompeta, que un mirada, a las ovejas de Jesús, de ti. Si aceptas a Jesús, será Jesús de ti. Pero si no, dejen ganar. Cuando tenga Dios de nuevo, malta maravilla hará. Como se trompeta, que un mirada, a las ovejas de Jesús, de ti. Si aceptas a Jesús, será Jesús de ti. Pero si no, dejen ganar. Si aceptas a Jesús, será Jesús de ti.